Diferentes gerencias y sugerencias de la Municipalidad Provincial de Chincha participaron de un operativo inopinado para controlar la distribución y almacenamiento de los productos agroquímicos. Por ello, se dirigieron a las últimas cuadras de la calle Mariscal Castilla, donde se encuentran varios establecimientos que venden dichos productos. Nosotros dialogamos con el ingeniero Juan Antonio de la Cruz Pauca, sugerente de saneamiento, salud y gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Chincha, quien nos habló de todas las recomendaciones que se le ha brindado a los comerciantes de este tipo de insumos agrícolas para evitar la contaminación e intoxicación de la población al momento de la manipulación de estos productos agroquímicos. Bueno, el día de hoy se está realizando en conjunto un operativo con las áreas de la Municipalidad, Defensa Civil, Licencias y Rentas, para ver el tema que queja acá a la comunidad, la población de acá de Mariscal Castilla, sobre las tiendas que venden agroquímicos. Se está haciendo primero, realizando el operativo preventivo y dejando las observaciones por parte de cada área, en funciones de cada área. En esa visita que ustedes han tenido, algunos establecimientos, ¿qué es lo que se podía encontrar? Por parte del medio ambiente se han podido percibir los olores, una contaminación física, de percibimiento, olores de los fertilizantes, de los productos agroquímicos, los pesticidas, las platicidas, como le indico, no es un tema preventivo, se le está dejando la notificación en el acta para que quizás sus almacenes cumplan con algunas condiciones, para que no se perciban estos olores. Pero es el punto de partida para que estos establecimientos sean retirados de esta zona. Si bien es cierto, tenemos un plan de desarrollo urbano desde el año 2007, el cual ya se está tomando cárcel para actualizarlo y zonificar esta zona, porque esta es una zona urbana. Por eso se está realizando este operativo. ¿Un adecuado almacenamiento de esos productos agroquímicos puede generar daños en la salud de la población? Se percibe, como le digo, la contaminación física por medio de los olores, esa es la queja principal de los vecinos. Mas no puedo comprobar si existe o no existe la comprobación, ya que tengo que hacer un análisis de laboratorio, la calidad de aire, que ya se va a realizar fin de mes o al comienzo de agosto, la primera semana de agosto, para tener medios probatorios, para realizar una denuncia ya con Fiscalía, con la Fiscalía Depresión del Delito en Materia Invental.